Y Dios le dice a Abraham, no tengas miedo Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Abraham está viviendo un momento donde todo lo que viene por delante le produce miedo. Es una persona que va a la deriva en la vida aparentemente, no tiene un norte fijo. Su norte es solamente las promesas que Dios le ha hecho y si bien muchas de las promesas de Dios se han cumplido, la más importante todavía no se ha cumplido y es el hecho de tener un hijo. Abraham es una persona que tiene miedo. Dios comprende, Dios entiende, Dios sabe cuando usted y yo estamos temerosos. El miedo nos inmoviliza, el miedo nos impide avanzar, el miedo nos impide ver con esperanza el futuro. El miedo no es bueno para nuestro organismo. Dios lo sabe, habla con Abraham y le dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Al comenzar este año, ¿qué le parece si usted y yo le creemos al Dios de Abraham, al Dios nuestro? Él es nuestro escudo. Él está diciendo, yo voy a cuidarte, yo voy a protegerte y yo tengo un galardón, tengo un regalo para ti durante este año 2024. Vamos a creerlo en el corazón y vamos a confesarlo con la boca, no tengo miedo, voy a seguir adelante en la vida. ¿Por qué? Porque creo que Dios es mi escudo y que en este 2024 Dios tiene un gran regalo, un gran galardón para mí y para mi familia. Gracias.